Norte, en nuestra frontera, por la furia de Chávez. Bueno, miren, aquí en este caso, lo reitero, nosotros ya tomamos providencias, son temas que no se pueden anunciar, pero las estrategias que nosotros estamos implementando ya precisamente al Senado del Grupo de Coordinación Baja California, que ahí nos reúne y trabajamos todas las instancias, ¿no?, del Estado Mexicano, Federación, Estados Municipios. Entonces, aquí en este sentido hay acciones específicas que se están desarrollando tanto en la frontera, o donde tenemos nosotros garitas, como en los lugares, no únicamente en las ciudades, sino en los lugares de los valles, en los lugares donde hemos nosotros encontrado alguna relación con ese tipo de grupo delictivo.